mucho fuego y ella se durmió y no vio que le estaba secando y se quemó la azúcar por estar ya en el chambre verdad desgraciada vaya entonces besi este desgraciado te dijo a vos que por qué no lo intentaban y no fue en vídeo fue fuera de vídeo también a lo que dijo la bestia pero es mentira porque a mí me dijo que era la vez y caía y cuando ha visto que la vez y caiga ya reconoció que cayó enamorada qué lindo y hermosura vaya entonces no son completamente desgraciado teniendo tu nueva novia o sea nueva nueva no 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 jenny jenny venga por favor jenny jenny venga ella es mi sobrina en mi sobrina no tiene nada que ver con el canal nada ellos allá viene de eeuu y ella ha venido sola acá el salvador a visitar a la abuela y aquí a nosotros verdad entonces ella es el hija de mi hermano o sea de mi hermano mi hermano mi hermano de mi hermano mi hermano no carlos se llama mi hermano no 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 hermano 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 sangre si mi carnal como dicen los mexicanos mi brother mi brother ajá entonces yo como yo sé que nano tiene su novia y que no había otro desgraciado que la fuera a traer porque le podían faltar al respeto a mi sobrina le dije a nano o sea que la tuvieran cuenteando porque la muchacha está bonita ajá entonces le dije a nano va le dije porque yo sé que nano es de confianza y yo sé que no se iba a pasar porque él es un hombre fiel según yo y que no le iba a decir nada a mi sobrina y que no le iba a decir nada a mi sobrina entonces yo le di la confianza a nano porque pensó pensé yo que por el hecho de tener novia no le iba a decir nada a mi sobrina más que mucho gusto este mi nombre nano jennifer mucho muy bienvenida al salvador y se la iba a traer para acá pero que creen me estaba poniendo queja hoy mi sobrina que nano le venía diciendo cosas y se la venía cuenteando en todo el camino vaya y aquí no tiene absolutamente nada que ver el canal nada que ver el nano 4k aquí no había cámara ni sabía yo que mi sobrina iba a venir aquí ahora en el cocinando nada entonces con sus propias palabras jennifer cómo fue que pasó eso bueno fueron dos horas en el carro dos horas no lo que está diciendo ya que no en otras palabras que dos horas no la dejó en paz o sea le estaba decir y decir qué bonita está quemada decía que aparte de qué bonita estaba que eso es evidente no no ni me recuerdo porque no está no 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 lo pasamos bien uuuh desgraciado teniendo su chava ya nano y te digo en algún momento que tenía novia no 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 Porque no te preguntó No, 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 no No, 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 no No, porque ahí tenés razón Pero por lo menos está ronita la ex de Nano Ah? Por lo menos está ronita la ex de Nano Sí Ya la ex Porque el papá no era bien Está muerto Está buena Así decía el corto pelo cuando venía aquí Y la inflama Pues entonces Nano Al final Estás como Armando Infiel Y hablando de De hecho Solo vos te quedaste Qué barbaridad El otro jueves Una semana Hola Johanna Hola Abby Prepárense que la otra semana O sea Un día por lo menos O dos ¿Me aconsejamos? ¿Me lo voy a poner allá donde está? ¿Tienes solo o voy aquí? ¿Cree que no lo podías? No, es que no lo podés Porque creo yo Porque allá están poniendo otra Ah, es que vos no fuiste Ah, no Es que no sé Son los menores Dicen que son los menores Están poniendo aquí la moderna No, a mi abuela también Pues sí Pero es señora Hija Estamos hablando de jóvenes A la choda A la choda A la choda Pregúntale Pues sí Hombre muerto Vaya nano ¿Cuánto tenía de andar con la muchacha? Como dos meses ya O sea, dos meses de andar Pero de que hablaban Como unos seis meses Quizás ya Están hablando todo ¿Cuánto tenía de andar con la muchacha? Y el chino dice Muerto El futuro Pues sí nano Ay no Vaya Lo bueno que decís vos De que tu relación Está fundamentada en la confianza Ojalá Y que vos ahora Vas a ser como Julio ¿Cómo? Terminando este video Mira mi amor Vas a ver unos videos Donde me estaban molestando Con una sobrina de Jonathan Pero no, no, no Eran paz Ella se puso de acuerdo Con Camarón Para decirle que yo Me la venía cuenteando Por todo el camino Y ya me imagino después de Nayeli Y miren Me caí lo que sabe Desgraciado Sabe el desgraciado Lo que va a hacer Pues la compa ha muerto Hasta la Compa ha muerto Vaya Hoy sí defiéndase Vaya Con la D Sí se defendió Con la Nayeli Se defendió Porque dijo Qué ganas de jodarle a suya Con mi sobrina Con mi sobrina Cuál es la defensa Está linda Está bonita Por lo menos Eso diga Que la debilidad Del hombre Vaya Sí que está bonita Y todo De verdad Pero jamás Yo me sobrepasé Es que no está mal Lone de sobrepasarnos Nadie está hablando De eso Nadie está diciendo Que te sobrepasar Hasta ella misma dijo La pasamos bien Dijo ella No dijo Nano Fue un aprovechado Y se pasó Cuando veníamos ahí Con ella Es que cuando ella Se refiere Que las palabras Fueron momentos así Especiales Que diga las palabras Que le dijo Es que ella no se acuerda Dice Ella 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 Ah Vaya Nano Es que le dijiste Ella no se acuerda Casi Porque mi atención Te puso Queja Dele Dele No tenga miedo No le dijo Nada O sea Que le está diciendo Mentirosa A mi sobrina No 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 es eso Jennifer te está diciendo Mentirosa No no es eso Lo dijiste 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 No No Si le dije Que estaba bonita Y que bienvenida A El Salvador Solo eso Solo eso Dos horas Para decirle eso Te invitó A comer Cuantas veces Te dijo Pasemos comiendo De algún lado O pasemos al cine Cuantas veces te dijo No te dijo Tacaño No si Me ofreció Coco Ajá Pero pasar al cine No va a comer O no te ofreció A comer Sí Ajá Cada ratito Como unas 10 peces Le dije Quiere comer Quiere comer Porque no había Desayunado Ni almorzado No Yo le dije a ella Yo no he comido Nada Él no había desayunado Porque él La gracia Y después Nos fuimos allá Para ver el carro Y a ella No comí nada Porque le dije Un solo Para allá Porque A los 3 cabales Vaya Entonces Nano Te venía Cuenteando Mi sobrina Por esta Por esta Por esta Yo no le dije Que estaba bonita Solo eso Bienvenida de Salvador Bueno A mí ella me dijo Otras cosas Me dijo Nano Me dijo Me venía diciendo Cosas Eso fue lo que me dijo Jennifer Cuando íbamos para allá No 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 Me dijo Todavía Regáñelo Tío Por favor Me dijo Ella Y vos Ibas a la Par Mía Cuando íbamos Después Cuando la Ves Iba Bueno Iban Para el Julio Que íbamos Nosotros Tres No sé Que más Iba Armando Armando Me dijo Si o no Vaya Regáñelo Tío Me dijo Porque me vino Diciendo cosas Por dos horas En todo el camino Y por eso Fue que yo Pero ahora Lo que pasa Es que yo creo Que te vio la cara De asustado Y por eso Que te está ayudando Ahora A ver Si Porque allá Se lo acabó En donde Julio Cuando le dijo Que a ella No le gustaban A los nanos Los nanos Eso quiere decir Que a nanos Si le han dado cayendo Que usted le tiró La tabla Yo soy bien así Que cuando vienen Personas de Estados Unidos Me gusta tratar A ti Oiganlo Oiganlo Así dijo La chiclín Los mismos Dijo la chiclín Que es buena Samaritana Incluso ahora También le fui a Le fui a A traer un volado Un chispa Que ande más activa Y le dije Al marrano Que me le pusieran Solo 10 dólares Pero vos me dijiste Y ponerme Mira 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 Ponerme Un paquete A mi chava A la chavadela A la chavadela A mi chava A la chavadela A la chavadela A la chavadela Igual que chelé Igual que chelé Rojo Rojo Están desgraciados Mira Rojo Rojo Tío Yoni No mira Que hay Ando Oye Gaby Oye Gaby Oye Gaby Oye Gaby A la chavadela A la chavadela A la chavadela